En este video voy a tratar de mostrar la ruta de Diego de Almagro a Chile. Y para eso voy a guiarme por un paper de Strube, que publicó en el año 1963. Entonces, lo que sabemos es que, aparte de Diego de Almagro, desde el Cusco, vamos a ir ubicando todos los puntos en el lugar. Esta es la ruta que yo logro ubicar, y ahora voy a identificar las localidades. Voy a mostrar acá la ruta que lleva hasta el Valle de la Concagua. Aquí está Copiapó. Y acá está Cusco. Entonces voy a ubicar todas las ubicaciones. Ahí está. Entonces, saldría del Cusco el 3 de julio de 1535, al paso del Abra. Aquí pasaría por la parte sur de lago Titicaca, por estas localidades. Aquí hay un desaguadero, y habría un túnel, perdón, un puente colgante o flotante. Habría seguido por esta dirección, hacia Calamarca, Ayo Ayo, Sica Sica, Paria. Esto sería ya en agosto, con un mes de descanso. Entonces ya llevamos desde julio hasta agosto. Seguimos por el lago Aoyagas, el mes de agosto. Y aquí hay un par de localizaciones que se mencionan. Y seguiríamos esta ruta hacia Potosí, Porco, Más al sur, Oploca, Tupiza. En esta localidad de Tupiza, se encuentra con gente que había enviado anticipadamente. Dos representantes del Inca. Para que le allanaran el camino con los indígenas. Iba a encontrar en el camino y le estuvieran preparado oro y alimentos. Sigue hasta Talina, Calahoyo, Argentina. Abra de Queta, Guayatayoc, Salinas Grandes. Cobres. Y aquí llega a este gran valle de Salta. Donde es probable que, dado que hay una gran cantidad de localidades pequeñas por acá. Y él haya, de hecho estuvo dos meses en esta zona. Recuperándose y recogiendo alimento. Entonces, yo dejé esta ruta, que es la que parece ser la más probable. Pero lo que no quita que hayan habido excursiones a toda esta zona. Angastaco, Calfayate, Fuerte Quemado, Punta de Balasto, La Ciénaga. Y Londres, o Quimibili. Aquí hay unas ruinas de Chincal. Y aquí, hasta aquí la situación está más o menos clara. Pero surgen aquí dos teorías. Aquí un poco claro está. Por donde siguió. Digamos que la cordillera está en esta zona. Parte más alta. Divide Argentina de Chile. Y hay tres pasos que se mencionan frecuentemente. Uno es el paso de San Francisco. Y hay muchos que creen que efectivamente subió hasta este paso. Y siguió esta ruta en azul. Es la ruta de Barros Arana. Hoy día se encuentra bastante cuestionada. Se cree que es poco probable. Ya que es muy alta. Y hay poca alimentación. Pocos valles. Para permitir alimentación del ganado. De los caballos. Etcétera. Hoy día se cree que es más probable. Que haya tomado. El cruce. De Portezuelo. El paso de Comecaballos. Y el paso de Plicas Negras. Que era estos dos. O tal vez los dos. Y. En caso de que se hubiesen dividido. En dos grupos o más. Entonces en ese caso probablemente. La ruta habría sido esta de aquí. Mucho más larga. Pero que sin embargo. Encuentra muchos grupos de. Valles pequeños. Verdes. Y por esta vía habría tomado. El. El valle del río Copiapó. Copayapu. Que sería este. Que habría llegado. Hasta Copiapó. En abril. A principios de abril de 1536. Si. Entonces. Básicamente. Esta es. La ruta hacia Chile. Digamos que. Esta expedición. Es muy importante para. Para la gente de Copiapó. Por cuanto. Se considera que. Es un poco el descubrimiento. Oficial de esta ciudad. Copiapó. No tengo Copiapó acá. Vamos a marcar las dos de nuevo. Muy bien. Y una vez. En Copiapó. Ya recuperados. Ya recuperados. Ya recuperados. Obviamente. Aquí hubo mucho sufrimiento. Y murió mucha. Bastante gente. Indios. Y también españoles. Se encamina. Diego de Almagro. Hacia el sur. Por el camino del Inca. Habría sido. Básicamente este. Desde Copiapó. Hasta Vallenar. Este es el valle del Huasco. Los indios. Habrían escapado. Para evitar que los tomaran. Prisioneros. O los esclavizaran. Hacia el sur. Está el valle. De Coquimbo. Por aquí se encuentra. La ciudad de La Serena. Aquí Coquimbo y La Serena. Habrían llegado por este valle. Hacia el río Elqui. Actual río Elqui. Anteriormente río Coquimbo. Y. Aquí habrían. Matado a bastantes. Indios. Porque. Aparentemente. Ellos habrían. También. A su vez. Matado a tres españoles. Que iban. En avanzada. Bueno. De aquí. Habría seguido. Más hacia el sur. Hay varias localidades. Acá. Y. Básicamente la ruta. Que también siguió. Posteriormente. Pedro de Valdivia. Así que. No me voy a detener. Mucho en eso. Pero. Finalmente. Habría llegado. Al valle. De Aconcagua. El 4 de junio. De 1536. Entonces. En realidad. Fue. Un. Una ruta. Bastante larga. Partiendo. El 3 de julio. Del 1535. Llegando al valle. De La Concagua. El 4 de junio. De 1536. Un año. Prácticamente. De ruta. Diego del Magro. Se quedó. En este valle. Sin embargo. Mandó. Más al sur. A Alvarado. Quien. Habría llegado. Hasta. La zona. Río Itata. Habría tenido. Un enfrentamiento. Con los indígenas. Regresando. Y entregando. Mala información. Es decir. Información. Desfavorable. Acerca de todo. Lo que venía. Más al sur. Y eso hizo que. Diego del Magro. Finalmente. Se decidiera. Regresar rápidamente. A. El Cusco. Tratar de. Disputar. Las riquezas. Que que habían. Con. Pizarro. Entonces. Básicamente. Esta es. Lo que yo creo. La ruta. Que siguió. Don. Diego del Magro. Hacia Chile. Ya está. Muy bien. Eso es. Lo que está en azul. Es la ruta. Que propone. Barros Arana. Un escritor chileno. Por un paso. Que hoy día. No se considera. Muy. Probable. Saludos. Hasta el próximo video. Hasta el próximo video.